¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No tengo palabras, la verdad! ¡Bravo! 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 ¡Está aquí en el entero! ¡Casi me he hecho un tarro! ¡Bien! ¡Está costalado, eh! ¡Tú lo has hecho! ¡Este es un chafaosis! ¡Chame, que no! ¡Bueno, yo también! ¡Hola! ¿Qué tal, eh? ¡Hola! ¡Vamos a ti tus tíos, no sé qué! 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 ¡Nos vemos un rato! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡A mí no, no! ¡Joder! Espérate, que estoy ahora asimilando todo esto ¡Esta no te la esperaba, eh! Mira... ¿Te esperabas algo o no? A ver, cuando me ha llamado se escuchaba un poco de voz Pero bueno, no me esperaba tanto, o sea... ¡Joder! Mirad, chicas, como me ha quedado el suelo Me ha quedado el suelo Ya ves, puto Mario, tío ¡Casi me das la cabeza, tú, eh! Yo lo he dicho recién, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí pueden comer todo! ¡Venga, eso!